Música Ingresamos con la hora clave Recordamos que pueden enviar sus preguntas También sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Francisco Javier Larrañaga Experto petrolero, consultor ejecutivo En petróleo, en energía Y además con una amplísima experiencia En esta materia, bienvenido Así es, bueno quizás lo primero Que tendríamos después de haber narrado Lo que hicimos en la introducción Es, bueno Hay algún informe oficial Algo que haya aclarado que fue lo que pasó Que los controles de seguridad No funcionaron, porque obviamente no funcionaron Al producirse esta tremenda explosión O esta tragedia Cuando la tradición En general de todo el industrio petrolera Pero especialmente ese gran complejo refinador Era de tener una cultura de seguridad Muy, muy reconocida en el mundo entero Bueno, primero que todo Muchas gracias Por su invitación a este programa Que tiene una audiencia Bien, bien importante Y sabemos la cobertura que tiene Nosotros tuvimos la oportunidad El Centro de Orientación de Energía Que agrupa alrededor de 160 Profesionales del sector energético De petróleo, gas y electricidad Tuvimos la oportunidad De integrar un equipo de especialistas Estoy hablando de 30 especialistas En todas las diferentes disciplinas Relacionadas con la operación De una refinería Visto que la Fiscalía Y Petróleo Venezuela No tomaba en serio La apertura de un proceso de investigación Nosotros constituimos un equipo Para hacer una investigación Ese equipo estuvo trabajando Prácticamente 11 meses Con el apoyo de la Comisión de la Verdad De la Cámara de Diputados De aquella época Estoy hablando del año 2012 En el que participaron 14 diputados Para investigar lo que había sucedido Y sobre todo el objetivo fundamental Era entender que había sucedido Para hacer unas recomendaciones Que nos permitieran establecer las bases Para evitar la recurrencia Claro, para evitar que volviera a ocurrir Ese equipo produjo una investigación Aquí tienen el informe Es un informe que publicamos Al año del accidente El 25 de agosto del 2013 Y este informe Lo llevamos a la refinería Amuay Fuimos con la Comisión de la Verdad De la Cámara de Diputados A entregarlo en la Gerencia General Del Centro de Refinación Paragonal Y lamentablemente El Centro, la Gerencia No recibió al equipo de diputados Y entonces hicimos una presentación A la comunidad Y se entregó la copia oficial Al sindicato de trabajadores petroleros Ese informe También lo presentamos Y se entregó copia oficial En la Fiscalía General de la República Tanto a la sede central Como a la sede de Falcón Y se entregó a la Comisión de Energía De la Cámara De la Asamblea Nacional Que precedía en aquel momento El diputado Soto Rojas Ahora las autoridades competentes Lograron establecer responsabilidades Y el informe ¿Cuáles eran los elementos fundamentales Del informe de ustedes? El informe de nosotros Tenía un cuerpo Que va a lo largo De la El análisis De los antecedentes Y lo que había sucedido En la operación En la refinería La identificación De los daños Y las causas Más probables Del accidente Y estableció En consecuencia Unas conclusiones De lo que sucedió Y sobre todo Lo que habría que hacer Para que no vuelva a suceder Para nuestra sorpresa Nosotros presentamos El informe Como digo El 25 de agosto Y para nuestra sorpresa En el término De dos semanas Hay una reacción De petróleos De Venezuela Y el El 9 de septiembre Del año 2013 El ministro presidente Hace una presentación Pública En la cual Utiliza Información Muy valiosa Información De lo que sucedió De hecho Muchos de ellos Lo habíamos reportado Nosotros mismos Con la información Que habíamos recogido Y lo más Yo diría Paradójico Es que concluye De que lo que hubo Fue un sabotaje Yo me voy a permitir Nada más Hacer un resumen Rápido De que fue lo que pasó Creo que no se ve Muy bien Pero Ellos lo acercan El camarógrafo Lo puede acercar Pero mantenerlo Un poquito No tiene la mejor resolución Pero Es que aquí tenemos Perdón un momentico Francisco Es que aquí tenemos Uno de nuestros Televidentes Que escriben Por Twitter Cinco años De Amway Y la industria petrolera Está Peor Por descuido Y falta mantenimiento Que no existe En Pevesa De eso vamos a hablar después Pero para que Se quede tranquilo Que recibimos este tweet Y ya lo vamos a procesar Dos comentarios Sobre Amway En el informe De las aseguradoras Del mes de marzo Del 2012 Las aseguradoras De todo el Con los complejos Petroleros Y particularmente Del CRP Dicen que está En un estado De deterioro De mantenimiento Y de operaciones Toda la gestión Del CRP De hecho Alertan Sobre varios Equipos críticos Como es el caso De las bombas Que transportan Olefina De Amway A Cardón Para que se conviertan En gasolina Alto estonaje En alquilato Decían que había También problemas En esa bomba Bueno Esas bombas Desde el comienzo De semana Ya habían sido Denunciadas Por la población Que había un olor Como dicen Huevo podrido Por esa bomba Que tienen olefina Tienen mercantano Un componente Que tiene azufre Que tiene alto olor A huevo podrido Bueno Esa noche Esta foto La tomaron por Twitter La tomaron En una En una cámara fotográfica La pasaron por Twitter La transmitieron A unos muchachos A las 12 de la noche A las 12 de la noche La Nube de humo Que había De gas propano Propileno Que es más pesado Que el aire Por lo tanto Queda como una Como si fuera un colchón Tenía prácticamente 500 metros Por 500 metros Por 2 metros De altura En la foto En resolución real Se aprecia No sé si lo están Apreciando aquí En la parte de abajo Muestro como se fue Extendiendo La 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 nube De gas Y se ve Que esa nube de gas Sale De la Donde está La casa de bomba Y empieza A extenderse Hacia el comando De la guardia nacional Esta nube más grande Y por las 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 trincheras Entre el patio tanque Eso es lo que se ve Es un color así Como fucsia Como fucsia Esto lo que produjo Fue esa gran nube de gas Que fotografiaron Los muchachos Se encuentra Con una chispa Los testigos Y de hecho Está grabado Porque después El petróleo Venezuela Presentó Lo que habían grabado Las cámaras Y se ve Cuando estalla La nube de gas Fue por el incendio De un motor Específicamente Un camión De la guardia nacional Bueno Inmediatamente Que estalla Se produce la chispa Estalla el incendio Aquí se ve Aquí está El patio De tanques Esta es la Esfera 209 Y debajo De la 209 Está todo Lo que son La casa de bombas Y allí En la casa de bombas Que se ve Que es la fuente Del incendio Los mechurros Estaban a un millón Obviamente Porque la refinería Está en incendio Entonces han tenido Que parar cantidad De plantas Después que se apaga El incendio Que por cierto Me adelanto Yo un comentario El incendio se apaga Porque se acabó El combustible Hubo 104 horas Ardiendo El incendio Y se acaba Cuando se acaba El combustible Aquí se ven Los daños 11 tanques Afectados Tres de ellos Totalmente destruidos Y el patio De las esferas También ha afectado Particularmente Todo lo que son Las salas de bombas Bueno Esto es lo que Lo que concluye Lo que nos llevó A concluir Con todos los elementos Disponibles a la mano Es que la causa Más probable Es que había Habido una fuga Por el sello Mecánico De las bombas De olefina Y esa fuga Había estado Llenando todo el ambiente Hasta que se encontró Una chispa Y voló todo por delante Como bien mencionaba Tú, Maqui 42 muertos 5 desaparecidos 150 heridos 1.835 millones De dólares De pérdidas Por lucro cesante Y por daños A la comunidad ¿Ha habido alguna Compensación Por ese tipo de Por esos daños ¿Alguna reparación Para esa gente? La información que tenemos Que hubo algunas Compensaciones parciales Hubo algunos Locales comerciales Algunas escuelas Que fueron Que les ayudaron A reconstruir Hubo algunas Compensaciones parciales Algunos familiares Algunas víctimas Pero en realidad No hubo una operación De reparación De los daños Como debió ser Yo quiero destacar Tres puntos de esto Primero Esto es un incendio Que nunca se debió Haber producido Porque era Una guerra Anunciada Que había una fuga Lo razonable Lo operacionalmente Lógico Lo del punto de vista De confiabilidad O internacional Lo que había que hacer Era parar la instalación Y reparar el equipo Si no había repuesto Había que haber una fuga Ya una fuga Una refinería Ya es una emergencia Claro Entonces había que pararlo Ahí no funcionaron Ninguno de los sistemas Ni los sistemas Contraincendios Ni los sistemas De alarma Y mucho menos Que producido La fuga Y no había tomado Acción Debía haberse Activado El plan de contingencia Y de emergencia Hay un aviso Claro Que está Inclusive lo presentó El ministro Hay una caída Del flujo De la bomba Cuando la fuga Se hace demasiado grande Que está mandando Dolefina Hacia Cardón Eso ocurre Un poco antes De las 12 de la noche Vamos a decir 12 de la noche Número redondo Y el incendio La explosión Ocurre a las 1 y 10 De la mañana Pasada a las 1 70 minutos En 70 minutos Tiempo más que suficiente Para evacuar a la población Ok Ya esa historia La conocemos Ahora ¿Qué significó eso Para la operatividad Posterior De la refinería Y sobre todo ¿Cómo está eso ahorita? Porque nos queda muy poco tiempo Y quisiera un comentario Sobre eso Bueno La verdad verdadera Es que eso significó Un impacto bien serio Para la refinería Que hoy en día Todavía a estas alturas No se ha normalizado Yo voy a mencionar Dos cifras Que son significativas En 1998 El nivel de crudo Procesado En el sistema De refinación nacional Que tiene una capacidad De 1.300.000 barriles Pero opera normalmente Del orden de 1.100.000 Porque siempre hay alguna planta Que está en parada programada Fue de 1.060.000 barriles El año pasado Ustedes pueden ver En el informe de gestión De PDVSA Fue de 640.000 barriles En este momento Es alrededor de 500.000 barriles Entonces me dirán Bueno ¿Qué está pasando ahí? Hay un franco deterioro De la capacidad De proceso de refinación Por mala gestión Operacional Y de mantenimiento De la refinería A lo que se suma De que hay una deficiencia De crudo Para el sistema De refinación nacional Entonces entenderán Por qué las fuentes Internacionales Dicen que estamos Importando Unos niveles Muy muy elevados De gasolina Y de diésel Del Golfo Y por eso Es que vemos Que siempre Hay algún momento De discontinuidad En el suministro De combustible Para el mercado interno Ok Bueno Lamentablemente Se nos acabó el tiempo Porque la verdad Es que las informaciones Están interesantísimas En una presentación Muy clara Muchísimas gracias Francisco Por haber venido Aquí a la hora clave Vamos a la pausa Y regresamos inmediatamente Gracias por ver el video